Ya ha llegado el día, ya se ha estrenado Inazuma Eleven Ares, se ha estrenado Inazuma Eleven Reloaded, ya ha salido el Reloaded subtitulado al español, así que hoy os traigo la review totalmente en español para que veáis lo que ha pasado. Así que, ¡ah! ¡Qué hype! ¡Dentro intro! El capítulo empieza con el Instituto Raimon levantando la copa del Football Frontier, para después que el Detective Smith nos aclare que ya Ray Dark está en prisión y que ya todo el rollo con Ray Dark se ha acabado. Y este se pregunta que si la historia del Raimon ya ha llegado a su fin, a lo que Hillman le responde que no, que esto solo acaba de empezar y después nos meten ahí un remake del tachegarrillo, tío, brutal, que madre mía, madre mía los feelings, madre mía como doblen esto al castellano y doblen el opening, yo voy a morir, ¿vale? Yo voy a morir, pero voy a morir muy a gusto, muy feliz. Vemos el regreso de los chicos al Instituto Raimon y cómo todo el instituto está eufórico y feliz porque obviamente su instituto ha ganado. Vemos cómo reciben a los jugadores, que están genial y pues bueno, Mark está un poco... y pues consigue escaparse de la multitud y va con Jude y Axel a la caseta del club a hablar y tal y a decir, tío, somos los mejores de Japón, qué sensación más rara, tío, o sea, los mejores, podemos decir que somos personas increíbles. Y pues Jude plantea lo siguiente, Mark, ¿no te has preguntado qué viene ahora? Y Mark se queda con cara de, ¿qué viene ahora, tío? El mundo, el mundo, y Mark se queda flipandísimo, es verdad el mundo, tío, estamos a nivel mundial. Basta que diga eso para que Hillman llegue a la caseta del club y diga, chicos, tengo una sorpresita para vosotros. Y sí, esa sorpresa era un partido de exhibición amistoso contra los campeones de la Liga Juvenil Española, el Barcelona Orb. Por lo que vemos, el partido se desarrolla muy raro, ¿vale? Porque el portero del Barcelona separa el tornado de fuego con un solo dedo, quiero decir, qué brutalidad, la ruptura relámpago tampoco le supone mucha dificultad. Y bueno, hemos visto el Fénix hecho por Nathan, en vez de Bobby, Mark y Eric, Bobby, Nathan y Eric. Una gran referencia a Zuma Eleven 2 con el tema del Fénix oscuro, porque es una técnica que Nathan hacía. Y bueno, pues al hacer el Fénix, obviamente no pueden hacer nada, ya que, claro, el capitán del Barcelona, interrumpe el remate de Eric y, pues, se quedan sin hacer el Fénix. Después Jack hace el muro y, por fin, uno que piensa que no ha destruido el muro ni nada, simplemente ha tirado el balón por arriba del muro y ya está. Alguien que piensa, ¡enhorabuena, tío! Bueno, después de esto le marcan, pero Mark se queda loquísimo porque dice, tío, no he visto el balón ni venir. Pues bueno, siguen marcándole goles y goles hasta que se nos da un enfoque al banquillo y Hillman nos dice que el partido está hecho para que pierda el Raimon, para que vean que su nivel no es suficiente para el mundo. Lo que quiere conseguir Hillman con este amistoso es que los chicos del Raimon vean la realidad, que vean que no van a ser capaces de hacer algo a nivel mundial. Y bueno, Mark Evans intenta después parar con esa mano mágica nueva que vimos, pero nada, es inútil y Clario consigue marcar otro gol y, pues, ya está todo perdidísimo. Y bueno, antes de terminar le preguntan a Clario que si los va a dejar así, que si va a acabar el tiempo y los va a dejar así. Y el buen hombre que saltó antes el muro le dice, tío, ¿por qué no les muestras la técnica, tío? Dice, bueno, vale, se las muestro. Y ahí se nos muestra una nueva técnica, el Diamondo Day. ¡Diamondo Day! Rayo de diamantes. Traducido literal, ¿vale? No creo que lo traduzcan así, pero traducido literal es rayo de diamantes. Y nada, también se nos da un vistazo durante el partido a los demás equipos, al Alpino, al Zeus, a la Academia Eysen. Acaban el partido con un total de 13 a 0 y, pues, en vez de reírse de ellos y tal, lo que hace el capitán del Barcelona es decirle ahora mismo no tenéis nivel, ¿vale?, para enfrentarnos a nosotros, pero espero que en un futuro progreséis y podáis tener el nivel para enfrentaros a nosotros. O sea, le está dando ánimos al Raimon, así que muy bien por parte del Barcelona. Me gusta, I like it. Y después tenemos una transición y nos encontramos al Raimon en la sala de Raimon, de Sony Raimon. Para que nos presenten a Todoroki, ¿vale? No sé cómo se llama, pero sé que se apellida Todoroki porque lo dice y porque Todoroki se me viene ya por Boku no Hiro. ¿Vale? Pues nos presentan a Todoroki, el cual es el jefe de la asociación de fútbol juvenil, que les explica que van a hacer un cambio para regular el fútbol. No a lo sector quinto, pero lo van a hacer. Lo que van a hacer es el comité de reforzamiento, que ya he hablado de él en más de una ocasión. Os dejo aquí arriba en una tarjetita el primer vídeo donde mencioné el comité de reforzamiento y lo expliqué más o menos. Aunque lo voy a volver a explicar ahora porque ha salido en el eso y tal. Bueno, pues eso, les habla del comité de reforzamiento de fútbol, que lo que van a hacer será disolver el club de fútbol del Raimon para que cada miembro del Raimon vaya a un equipo, a una escuela de Japón para nivelar el fútbol japonés y que el fútbol japonés no solo se resuma en Raimon, Raimon y más Raimon. A lo que marque en un principio está de acuerdo y a todos les parece bien con tal de... De que sea por el fútbol, por el amor al fútbol y por enseñar el espíritu del Raimon a las demás escuelas de Japón. Después se rayan porque no saben, los chicos no saben qué van a enseñar en otros equipos, no se ven como maestros. No se ven capaces de enseñar algo y ahí es donde Jude dice que no hay que enseñar algo en especial. Lo único que hay que hacer es demostrar el auténtico espíritu del Raimon y ahí todos se animan y dicen Bueno, vale, pero Kevin sigue rayado y dice, tío, pero es que vamos a estar separados. Y ahí Axel le entra y le dice, por mucho que estemos en equipos diferentes, siempre estaremos unidos, por el corazón. Y pues ahí Kevin ya entra en razón y tal y dicen, bueno, venga, va, vamos a acceder a esto y nos metemos en el comité de reforzamiento. Después de eso nos trasladamos al aeropuerto, donde Eric, Bobby y Nelly van a coger un avión. Eric y Bobby lo van a coger para ir a América, ¿vale? Y ya aquí Celia nos habla del fútbol frontier internacional, de que si van a jugar en un equipo extranjero, que supondremos que sea unicorn, ¿vale? Nelly también se va, pero Nelly no se va en plan para el equipo de Héctor Helio ni nada. Nelly se va a viajar por el mundo para ver y recopilar información de cómo son los partidos a nivel mundial. Ahí pues vemos la despedida de Bobby, Eric, Nelly, Celia y estos. Que posiblemente ya aquí se esté confirmando el mundial y ahora con la charla de Axel, Mark y Jude se confirma un poco más el mundial. Y bueno, aquí después de todo esto, cuando están en la torre, Mark le pregunta a Jude que qué ha dicho Todoroki, que qué es el comité de reforzamiento. Jude se lo vuelve a explicar y Axel recalca que tiene que haber muchos jugadores buenos fuera del Instituto Raimund. A lo que Jude le responde que sí y que su cometido es reunir a esos jugadores para representar a Japón. Y que tanto Jude como Mark como Axel no se pueden quedar atrás y que también tienen que luchar, por supuesto, de representantes de Japón. O sea que ya nos estarían confirmando que en un futuro va a haber mundial, ¿vale? Va a haber fútbol frontier internacional. Axel también les dice que no piensa perder contra ellos y obviamente Jude y Mark responden con lo mismo, que ellos tampoco van a perder. Y nada, con un choque de puño se despiden y se nos muestra un remake del primer ending, Seishun Oden, creo que se llamaba. Y después se acceden a postcréditos donde Ares le propone a Ray Dark ser parte del comité de reforzamiento. Y ahí es donde saca a Ray Dark de la cárcel, como ya nos explicó el mismo Ray Dark en el episodio 3, creo recordar, del Outer Code. Y nada, aquí acaba el Reloaded, un episodio bastante interesante, bastante cortito. A mí se me hizo bastante cortito el partido contra el Barcelona, pero una vez he entendido que solo ha sido un partido para que se den cuenta de lo que es el nivel mundial. Pues ya digo, bueno, pues entonces tiene el sentido de que sea tan cortito y tal. Y nada, a mí en opinión personal el Reloaded me ha encantado, me ha encantado volver a disfrutar de Inazuma Eleven. Me ha encantado el rediseño que tienen todos los personajes, la verdad, muy bueno el estilo de dibujo que está pillando ahora Inazuma. Como dije al principio del vídeo, ya han salido los dos primeros episodios de Inazuma y Leonares, cuya review tendréis esta semana, ¿vale? No sé si mañana o ya lo tenéis el lunes. Y deciros que puse una encuesta por Twitter que si queríais que doblase el Reloaded y obviamente ganó que sí, así que doblaremos el Reloaded. Ya os iré informando. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like, comentad lo que os ha parecido y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!